Los peores temores de Washington están tomando forma ante sus ojos. La República Islámica de Irán se está consolidando como uno de los países emergentes que ha alcanzado un respetable nivel de desarrollo a pesar de las sanciones occidentales, y ahora se alista para dar un certero golpe a la moral de los imperios decadentes. Luego de enviar parte de su flota de guerra a recorrer los mares suramericanos hasta llegar a la Antártida, los iraníes confirmaron que instalarán una base permanente en ese territorio polar para potenciar el desarrollo de la nación persa. Los estadounidenses no pueden hacer nada, pero alistan su respuesta. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El pasado mes de mayo, los buques de guerra iraníes Dena y Makran recorrieron las costas de Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. En su itinerario, hicieron una parada histórica en la Antártida, lugar en el que confirmaron que muy pronto instalarán una base permanente. El jefe de la Armada de Irán, el contraalmirante Shahram Iraní, no pudo ocultar su alegría tras el éxito de esta misión, que abre los caminos para que la nación persa tenga su propio lugar en ese territorio calificado como un enorme desierto de hielo, pero que tiene recursos aún por descubrir para el desarrollo de las naciones. El alto militar iraní confirmó que el plan a corto plazo es cizar con orgullo la bandera de su país en la Antártida y emprender esfuerzos militares y científicos de colaboración en esa región. Con ello, dio por seguro que la nación persa tenía el firme interés por asentarse en esos territorios. El largo viaje de los buques de guerra iraníes por territorio americano y su intención de colocar una base en la Antártida no pasaron desapercibidos para Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden no se mostró muy feliz con la noticia y comenzó a calcular sus próximos movimientos. Cuando la Casa Blanca supo de la travesía de los buques de guerra Dena y Macron, pertenecientes a la Armada iraní, rápidamente expresaron su preocupación. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Neil Price, llamó la atención a Brasil por permitir que las naves atracaran en sus aguas. El gobierno estadounidense quiere estar seguro de que Irán no sea capaz de tomar una posición de apoyo, pueda sacar ventaja de sus relaciones con países en la región, para tomar posiciones en el hemisferio occidental. Mientras las embarcaciones iraníes se desplazaban por las aguas sudamericanas y de la región antártica, la Oficina para el control de activos en el extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a ambos buques para intentar impedir su misión. Por supuesto, no lo lograron. El jefe de la Fuerza Naval, comandante Shahram iraní, dijo que la misión de las embarcaciones de su país sirvió para romper la hegemonía de las potencias mundiales, por lo que abrirá nuevas oportunidades de investigación y exploración científica en el vasto territorio helado. La Antártida es uno de los territorios más inhóspitos del planeta Tierra. Hasta en los desiertos, con las condiciones más adversas, hay gente que los habita y convierte sus condiciones en oportunidades para el desarrollo. En la Antártida no vive nadie porque es casi imposible habitarla. Sin embargo, este territorio de nieves eternas y de vientos terribles es apetecido por muchas naciones. Reino Unido, Francia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Chile y Argentina han trazado fronteras en el mapa de la Antártida, mientras que Rusia, China y Estados Unidos también tienen interés en la región. La Antártida no es un país. No tiene gobierno ni población, pero fue consagrado para la investigación científica por el Tratado Atlántico de 1961, que establece que es un territorio ideal para el intercambio intelectual. Pero estratégicamente, la Antártida es un misterio que muchas naciones quieren revelar. Se especula que bajo su gruesa capa de nieve se esconden valiosos recursos que pueden ser utilizados por los afortunados exploradores. Uno de esos recursos es el petróleo. Se ha calculado que potencialmente bajo el hielo antártico hay unos 200.000 millones de barriles de petróleo, lo que convertiría a la región en la Cuarta Reserva Mundial de Crudo. Muchas naciones sueñan con poder hallar una tecnología que les permita explotar esos recursos. De momento, la explotación de los recursos que se encuentran en la Antártida está prohibida y más de 50 naciones han firmado este acuerdo. Sin embargo, en 2048 corresponde renovar el protocolo que prohíbe la prospección Antártica y muchas naciones ya se están preparando para el momento. El Tratado Atlántico suspendió todos los reclamos territoriales, pero eso no ha impedido que se quebranten las reglas. La mejor manera de sentar la base para adueñarse de lo que pueda haber debajo es actuar como si fueras dueño del lugar. Un ejemplo de ello es que Estados Unidos opera una base en el Polo Sur que se extiende convenientemente sobre cada reclamo territorial hecho por otros países. China construyó su cuarta base en la región y ya tiene una quinta en construcción. En su camino a la Antártida, los buques de guerra iraníes Dena y Macran recorrieron las costas de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. En esta última nación hicieron una parada en Río de Janeiro coincidiendo con el aniversario 120 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y el gigante suramericano. La proeza de las dos embarcaciones del país persa les valió un récord de la distancia más larga cubierta por una flota iraní en aguas internacionales. El canciller iraní, Hossein Amir Abdullayan, calificó el viaje de los buques a la Antártida de un honor único y estratégico. Aunque la armada iraní no tiene una flota muy grande en este momento, la navegación larga y profesional en mares internacionales, océanos y estrechos mostró la paridad de la autoridad y el poder marítimo de Irán con las potencias mundiales en las aguas abiertas. El gobierno iraní sabe que la presencia en la Antártida es importante por diversos aspectos científicos, legales, políticos, geoestratégicos y económicos, y en el futuro próximo a esta región será un tema importante en el ámbito internacional. Irán se está preparando desde este momento en la investigación científica en el polo sur a sabiendas que en los próximos años la Antártida será una de las regiones más disputadas en el mundo ante el agotamiento de los recursos estratégicos. Pero también la nación persa se alista desde el punto de vista militar. Aunque en la región no está permitida la instalación de bases militares, se especula que en los años por venir las heladas tierras del sur del mundo serán escenario de disputas importantes. El temor de que Irán haga parte de este posicionamiento tiene con los pelos de punta a Estados Unidos. En la tierra de Tio Samen ya tienen suficientes pesadillas al saber que los rusos y los chinos ya están asentados allí, esperando el momento más oportuno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande